Hola, ¿cómo están? Yo soy YoBop, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en el día de hoy vamos a ver cómo conseguir todos los coleccionables del personaje Johnny Silverhand, ¿vale? Cómo tener todos sus objetos y así desbloquear el logro al que nos da acceso, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! En primer lugar, gente, decir que este vídeo lo podéis completar con el vídeo anterior que subí sobre cómo conseguir el brazo de Johnny Silverhand. Así definitivamente tendríamos todos, todos sus objetos, ¿vale? Os dejaré también el vídeo aquí abajo, ¿vale? En un comentario fijado para aquel que no lo haya visto, pues para que también lo pueda equipar. Sobre el resto de objetos, gente, decir que tenemos la pistola, tenemos sus gafas, tenemos la réplica de su chupa, tenemos camiseta, pantalones, botas y evidentemente también su coche, ¿vale? También tenemos el vehículo de Johnny Silverhand. A diferencia de muchos otros objetos que si no los conseguimos tomando las decisiones adecuadas en el momento adecuado, gente, ya que de no hacerlo así los perderemos para siempre, los objetos de Johnny Silverhand, si andamos con ojo y hacemos las cosas bien, son bastante sencillos de conseguir, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tanto la pistola, como las gafas, como la chupa, como la camiseta, las iremos consiguiendo en la trama principal, ¿vale? Completando las misiones de lore del personaje. Y las iremos desbloqueando y recibiendo de forma automática en la mochila. No quiero hacer nada de spoiler sobre la misión de Chipinin, ¿vale? Que es la que nos cuenta más sobre el trasfondo del personaje de Johnny Silverhand. Pero de nosotros dependerá que al final podamos desbloquear su vehículo o no. Para aquellos que todavía no lo hayáis jugado, gente, trataré de echaros una mano diciendo que para cuando llegue el momento lo tengáis esto en cuenta, ¿vale? Por las buenas siempre se consiguen más cosas, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Por las buenas siempre llegamos más lejos, como la vida misma. Hecha esta breve introducción, gente, ¿vale? En la cual tenemos lo que sería la primera parte del conjunto, así como el vehículo. Vamos a dedicar el resto de vídeo a ver cómo conseguir esos pantalones y las botas oficiales del cosplay. ¿Por qué no decirlo así? De Johnny Silverhand. Bueno, gente, en este caso vamos a ir a por los pantalones. Voy a alejar la cámara para que veáis el punto exacto. Esto sería Night City, ¿vale? Y estaríamos en el distrito de Hadewood. Si os dais cuenta, estamos en la zona sur, subdistrito del Glen. ¿De acuerdo, gente? Haríamos zoom y vendríamos hasta este encargo que tenemos en este punto. Recordad que hasta que no pasáis cerca de él, no se desbloquea. Por lo tanto, aparecerá con un interrogante, ¿vale? Como puede ser este por aquí. Por descubrir quién sabe qué encontrarás, ¿vale? Una vez que estamos aquí, marcaremos el encargo que es entrar en el edificio. Y lo que tenemos que hacer en principio es seguir la misión, ¿vale? Ve al apartamento 1702 de la planta 17. Una vez que hemos llegado en el ascensor, gente, estaríamos en la habitación 1702. Tenemos dos posibilidades de entrar, ¿vale? La primera sería con habilidad técnica de 17. Si lo tenemos, simplemente abrimos la puerta y estaríamos dentro. Si no tenemos 17 puntos en habilidad técnica, gente, la misión nos va a indicar simplemente cómo podemos hacer para acceder al apartamento. Así que seguiríamos toda esta línea de puntos que nos marca por el minimapa. Anda, mira tú qué majos unos componentes. Y vendríamos aquí, gente, lo que sería la azotea del apartamento, ¿vale? Y desde este punto podríamos entrar igualmente. ¿Veis? Esa sería la puerta que podríamos abrir desde el otro lado. Y aquí, pues, hemos entrado desde la azotea. Si os dais cuenta, gente, nada más entrar aquí ya huele a decoración de Samurai. Por lo tanto, era más que evidente que aquí vamos a encontrar uno de los objetos, ¿no? De Johnny Silverhand. ¿Vale? Tanto si hemos entrado por la puerta principal como si lo hemos hecho por aquí, por la azotea, lo que vamos a hacer es subir al piso de arriba. Y justamente aquí veremos ya el icono de objeto emblemático donde tenemos los pantalones de Johnny. Esto realmente, gente, no es necesario, ¿vale? Pero quiero comentarlo si tenéis pensado utilizar esta skin, ¿vale? Los pantalones de Johnny, el conjunto de Johnny y Silverhand en general. Antes de coger el objeto, os recomiendo que guardéis partida, ¿vale? Ya que podéis modificar los stats con los que viene el objeto. Os puede salir con velocidad de movimiento añadida, con reducción de daño en caídas, con blindaje extra, con daño crítico, con porcentaje de crítico aumentado. Por lo que sí, guardáis la partida justo en este momento, ¿vale? Antes de coger el objeto, cada vez que entréis, aparecerá con un atributo aleatorio y tendréis más control sobre los stats del objeto. Pantalones para saca, nuevo objeto recibido. Por último, gente, para finalizar el conjunto de Johnny Silverhand, ¿vale? Voy a venir a este punto rápido, Dinalar. Voy a alejar el mapa, como siempre hago, para que veáis dónde es exactamente. Y estaríamos en el distrito de Westbrook, ¿vale? Justamente al sur, subdistrito, Charter Hill, ¿vale? Y concretamente este punto de viaje rápido. Marcaríamos este encargo, que en este caso lo tengo sin descubrir, e iríamos directamente al punto. Ya estáis viendo que es bastante cerca, son escasos 250 metros. ¿Vale? Al igual que en el caso de los pantalones, una vez que nos acerquemos, nos darán la misión. Y lo único que tenemos que hacer es entrar aquí dentro. En este caso yo puedo forzar la puerta, porque tengo Constitución 13. Si no pudieseis, gente, porque el juego siempre nos da alternativas, ¿vale? Rodeamos por aquí detrás, y veríamos que está la entrada directa al parking, ¿no? Lo que sería desde los vehículos, ¿vale? Y desde aquí podríamos acceder. Vale, gente, una vez hemos hecho limpieza del garaje, vendríamos a la habitación, que además nos marca la misión que hemos cogido de la zona. Y en este armarito de aquí encontramos zapatos de Johnny. Con esto, gente, tendríamos completado el outfit de Johnny Silverhand, y con ello el logro desbloqueado también. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077. Cualquier cosa que os molaría ver en próximos vídeos, como siempre, lo podéis dejar aquí abajo junto con vuestras peticiones, sugerencias, preguntas y demás. También estáis invitados a seguirme en mi Twitter, arroba yugo games con tres y, así como en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Donde estos días, gente, los estaré pasando desbloqueando todo en los finales del juego. Así que estáis muy, muy, muy invitados a pasaros por allí. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.